Mira como corre el agua, así se corre el tiempo Llevo 20 años que vivo, hoy me he convertido en viento Tengo suerte de estar vivo, lo recuerdo todo el tiempo Te regalo mil vestidas, suspirando a contraviento Tengo suerte de estar vivo Me persiguen los muertos, con el pecho destrozado Con el intestino expuesto